Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subo un vídeo de contabilidad y finanzas de tributario y mucho, mucho más. Bueno, acaban de salir las notas de técnicos de Hacienda del primer examen y la verdad es que estamos súper orgullosos. 19 de nuestros alumnos han pasado el primer examen de técnicos de Hacienda y hemos batido un nuevo récord. Antes solamente lo teníamos en una persona y este año 5 personas de las 19 se han sacado el primer examen de técnicos de Hacienda en tan solo 6 meses. Por lo tanto, trabajo fundamental por parte de ellos y trabajo fundamental por parte de nuestro equipo de Barber Formación. Si quieres conseguir esos resultados, si estás en un trabajo en automotiva, si estás harto de echar currículum que no tiene para reponer el súper, estás harto de cursos, cursos más traducionales en la vida, estás harto de vendehumos, pues en octubre comenzamos grupos desde cero de técnicos de Hacienda. Enhorabuena a todos los aprobados, enhorabuena y gracias por confiar en mi persona, a todos mis alumnos y a todos los demás. Mucho ánimo y os esperamos. En octubre comenzamos grupos desde cero. ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver el video!